No ha sido así Pues yo soy un hombre Y amor y a mujeres Mejor es que tú Solo me ha quedado Una de la inquietud Como es natural Pero algo más bello Te va a reemplazar En lo sucesivo Te juventud ¡Opa de mí! ¡Oye, Javier! ¡Oye, Javier! ¡Para el hermano de Carmiñate! ¡Supiste engañarme Como un pobre tonto Me sientes muy bien Pero no hay nada Para que nos vemos Y el largo camino Y tengo en cuenta Que nadie conoce Su propio destino Y es un muy partida Que pronto tengamos Un buen profesor Te atravesarás En el camino Sin permiso A pedirme perdón Y yo te diré Con permiso, señora Que voy de carrera Y que eres la señora ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! Atención Me cuesta la gente que dicen que nunca me vuelves a hablar Que tanto orgullosa de haberme causado tanto sufrimiento Verdad que te quise cuando eras mi novia y ahora me arrepiento Por eso es que digo que nunca más te vuelvo a llorar Y a pesar de todo lo que ha pasado y cierto no puedo explicar Que fuiste mi novia y que yo fui tu dueño Y que hasta tu labio me hacía de besar Y ahora tengo una que no tiene comparación